Hola, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, bienvenidos a un video más de La Bola, revista de divulgación de la historia. Y en esta ocasión, en alusión a nuestro número 13, cuyo tema es La Conquista, tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Patrick Johansson, quien nos hablará acerca de los presagios en La Conquista. Doctor Patrick, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Bueno, antes de que comience con su charla, me gustaría dar una breve semblanza de usted para quienes no lo conocen. Y bueno, el doctor Johansson es doctor en letras por la Universidad de París e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, imparte las materias de lengua y literatura náhuatl y lengua y literatura maya en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Cuenta con numerosas publicaciones, 19 libros y decenas de artículos, entre las que podemos destacar sus dos libros más recientes. La palabra florida de los aztecas, Xochitlatoly, y el español y el náhuatl, Encuentro entre dos mundos. Dicho esto, le doy la palabra, doctor. Muy buenas tardes a todos. La conquista es un tema candente desde 2019 y el año pasado también. Y este año 2021, conmemoramos, mejor dicho, la caída de México, Tenochtitlán y el comienzo del periodo virreinal. Entonces, yo creo que es un buen momento para recapitular un poco todas las etapas de la conquista. Y yo creo que los presagios y las profecías que supuestamente anunciaban la llegada de los españoles y la caída del Imperio Mexica, pues yo creo que sí es un buen comienzo para entrar en materia. Entonces, yo creo que también cuando estamos hablando de presagios y profecías, hay que ver desde dónde, desde qué punto de vista se estaban viendo. Porque aquí, en 1519, bueno, ya tangencialmente, desde 1517 con la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, 1518 con Grijalva y luego, evidentemente, 1519 con Cortés y sus huestes españolas, pues tenemos, digamos, un arribo de extraños que no estaban, digamos, considerados dentro de este mundo, de este mundo mesoamericano. Y aquí yo creo que este encuentro de dos mundos, porque lo fue, no dos mundos geográficos, evidentemente, dos mundos de pensamiento, de manera de ser, de manera de pensar, ¿no? Y de manera de sentir, ¿no? Lo que llamamos epistemes, ¿no? Dos epistemes que se encuentran. Entonces, los españoles llegan en los años que acabo de mencionar y vienen desde fuera, de externa, es una llegada externa y contingente, porque bien podrían nunca haber llegado en el momento dado la temporalidad del pensamiento europeo, digamos, dentro de este contexto epistémico. Tenemos un tiempo lineal que avanza hacia el futuro y que, digamos, que no se repite. Y se encuentran, al llegar a México, con una cultura mesoamericana en la cual el tiempo es cíclico. Es decir, cada cincuenta y dos años, borrón y cuenta casi nueva, en este caso, tenemos un tiempo cíclico donde las fechas se repiten cada cincuenta y dos años. Y los hechos, digamos, que todo lo que ocurre tiene que haber sido ya considerado. Es decir, que en este caso, la llegada externa y contingente de los españoles quiso, bueno, tuvo que ser percibida y asimilada por el mundo indígena de Mesoamérica de manera interna y necesaria. Si llegaban, es que tenían que llegar y todo eso tenía que haber sido previsto. Entonces, aquí va a haber una reconsideración. Yo creo que ciertamente que había presagios y profecías, digamos, de manera independiente de la llegada de los españoles, ¿no? En el pensamiento, en los códices, en la memoria indígena. Pero, evidentemente, la mayoría de los presagios y profecías que vamos a considerar fueron, digamos, fueron reconsideradas de manera retrospectiva. Cuando los españoles ya estaban aquí, evidentemente, digamos, había una visión retrospectiva de todo lo que había como presagios y se resemantizaban dichos presagios, ¿no? Y yo creo que eso es un punto muy importante porque los indígenas van a querer buscar en su pasado, que fue el problema de Motekuzoma. Motekuzoma, en vez de enfrentar, digamos, a unos extraños que llegaban y que debía, digamos, de pelear en contra de ellos, ¿no? Que estuvo volteándose hacia el pasado, hacia los libros pictográficos para ver dónde estaba inscrito lo que estaba ocurriendo en este momento. Porque tenía, según el pensamiento indígena, lo que ocurría tenía que haber ocurrido y, por lo tanto, tenía que estar pintado o estaba en la memoria de los ancianos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver una imagen del Códice Teleiano Remensis. Pueden ver aquí en el año cinco casa, pueden ver este cielo estrellado y una luz extraña que sube y que vamos a considerar después, ¿no? El texto que viene, que comenta, esta fue una de las maravillas que ellos vieron antes que viniesen los cristianos y pensaban que era Quetzalcóatl, al cual esperaban. Eso es la grosa en español que viene en la parte de la derecha al final. Entonces, aquí hay una frase muy curiosa de Durán, que no está dentro del contexto del Telerdiano Remensis, pero que es muy curiosa. Dice, Quetzalcóatl fue padre de los toltecas y de los españoles porque anunció su venido. Muy curioso. Uno se pregunta de dónde sacó esta información Durán, ¿no? Porque primero que Quetzalcóatl nunca anunció nada, él se fue, ¿no? Porque como era el sol poniente y renacía cada día, como Venus, la estrella de la mañana, digamos, hubo una interpretación por parte de los españoles. Lo importante es también subrayar que todo lo que tenemos también esos códices que ven ustedes aquí en pantalla y los textos fueron recopilados en el periodo colonial. Y, digamos, que toda esa información pasó por el prisma que me parece refractante de, digamos, de toda la escritura alfabética, de los libros, de todo el aparato cultural español, ¿no?, que filtraba la información. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es siempre ver que si hay una refracción de la palabra indígena, tenemos que estimar el grado, digamos, de refracción de esta palabra para tener la verdad, digamos, de lo que fue o lo que dijeron realmente los indígenas en Nahuatl antes de que esta información fuera percibida y transcrita en los manuscritos españoles, ¿no? Entonces, así como lo saben ustedes, pues, hay un Quetzalcóatl, evidentemente. Quetzalcóatl se fue hacia el este y dijo en ciertos textos que iba a regresar. Y, curiosamente, en el año 1 Caña, Seacat, el nombre también calendárico de Seacat, Topilzin, Quetzalcóatl, que surgen esos seres extraños del oeste, de Tlaucopa, del este, el este, perdón, en Nahuatl, el lugar de la luz, lugar de todas las manifestaciones hierofánicas. Entonces, era evidentemente en el contexto cultural de Nahuatl, era evidentemente algo que se podía confundir, ¿no? Quetzalcóatl rápidamente supieron, vieron, se dieron cuenta de que no era Quetzalcóatl el que llegaba, pero Cortés tuvo, el maquiavélico Cortés tuvo tiempo de explotar esta confusión durante algunos meses para engañar y para hacerles creer que sí era eso, ¿no? Lo que vamos a ver es, son presagios, son portentos, tezahuit, en Nahuatl, y la palabra tezahumati, quiere decir interpretación de presagios o portentos. Y aquí el doctor León Portilla, lo que les voy a leer ahora es lo que escribió el doctor León Portilla en cuanto a este encuentro y de la manera de que la llegada de los españoles fue integrada en todo este conjunto de presagios y de portentos, ¿no? Acaso tales lecturas e interpretaciones de los destinos del tiempo correlacionadas con los aconteceres del encuentro, la lucha y la derrota son por encima de todo un atrapar en las redes de la visión del mundo, la actuación y el ser mismo de los otros que aparecen en consecuencia, obrando no ya libremente, sino como meros agentes de los destinos inexorables de un tiempo sagrado. Si lo último resultara cierto, entonces en la interpretación de los vencidos, en su prólogo mágico de los portentos y profecías, encontraríamos un intento angustiado, pero coherente de apropiación mesoamericana del otro. Es decir, que en otro lado, según el doctor León Portilla, al captar, digamos, en la temporalidad y en los calendarios indígenas, la llegada sorpresiva de los españoles, contingente, como lo decían, realmente es una especie de victoria, porque dicen, bueno, ustedes llegan, pero ya estamos preparados, porque ya sabíamos que ustedes iban a llegar. Y sigue el doctor León Portilla con lo siguiente, los Caxchiltecas quedaban ya inmersos en las mayas del pensamiento y la cultura indígena, venían a estar sujetos a los destinos que los sabios, aquí no, de los mayas, y tonalpousque, nahuas, podían conocer y asimismo tornar propicios con sacrificios a los dioses y otras formas de merecimiento. Los barbudos tenían entonces una gran desventaja frente al hombre indígena, ignoraban que habían quedado cautivos en las redes de ese tiempo cíclico y asimismo ignoraban cuál habría de ser en momentos futuros su nuevo destino. En cambio, los merecidos por los dioses, los Masehualtín, preservaban el acceso a lo oculto, a lo oculto, saber, a lo oculto, saber, perdón, de los signos, de los signos del tiempo. Eso es lo que escribe el doctor León Portilla. Y yo creo que aquí evidentemente tenemos la visión de los vencidos, como el don Miguel, que ya muestra esta perspectiva indígena. Y evidentemente aquí es el encuentro de los dos mundos precisamente porque ellos atrapan, digamos, la venida y todo lo que está pasando, lo que está ocurriendo en estas mallas, ¿no? El pensamiento del pensamiento de la cultura indígena y al, digamos, al recapitular, al recordar presagios, más bien presagios que fueron reinterpretados en relación con lo que está ocurriendo en el presente ominoso que enfrentaban en este momento. Vamos a ver una serie de portentos aquí, por ejemplo, el portentos, ciertamente más importante, el primero, la casa de la luz, el amanecer, se venía elevando. En el año cinco, cinco conejos, como lo pueden ver aquí en medio, en mil quinientos diez, aquí está el conejito, en el año cinco conejo, el McQueen Touchsley, mil quinientos diez, hubo una luminosidad, una luz que se elevaba en la noche y que no paraba. Aquí es el texto, digamos, que viene en las obras históricas de Chilchocsley y que da cuenta de lo que hagamos de ver. En el año mil quinientos diez, que llamaron McQueen Touchsley, fue cuando apareció en muchas noches un gran resplandor que nacía en la parte de Oriente, subía en alto y parecía de forma piramidal y con algunas llamas de fuego, el cual causó gran admiración y temor en toda la tierra. Que aún los muy entendidos en la astrología y conocimientos de sus adivinanzas y profecías se hallaban confusos, aunque muy atrás tenían noticias y hallaban en sus historias que ya se acercaban los tiempos en que se habían de cumplir las cosas que dijo y pronosticó Quetzalcóatl y otros filósofos y sabios antiguos. Y a quienes más cuidado les daba era a los reyes de Zabalpidi y Motekuzoma, como personas que en ellos había de ejecutar el rigor de las mudanzas del imperio. Y como el rey de Texcoco era consumado en todas las ciencias que ellos alcanzaban y sabían en especial de astrología, confirmada con las profecías de sus pasados, además de la aflicción en que se veía, menosprecio su reino, reino y señorío. Aquí tenemos a Zabalpidi, contemporáneo durante un tiempo de Motekuzoma, que había supuestamente anunciado la llegada de gente extraña que había soñado. Y vamos a ver después, vamos a ver que trataba de convencer a Motekuzoma de eso que se acaba, se acababa su reino y no lo creía. Motekuzoma hicieron un partido de pelota que vamos a considerar después. Y aquí tenemos los agüeros, los pesagios, los portentos que figuran en el Códice Florentino. Aquí lo que me parece interesante es que los ocho presagios, los ocho portentos que figuran en el Códice Florentino, figuran en la primera parte del libro 12, el libro que habla de la conquista. Y antes tenemos 11 libros, el libro uno que habla de los dioses, el dos de las fiesas, el tres de los mitos, el cuatro de los calendarios, el quinto de las supersticiones, el sexto de los huvetlactolis, el séptimo de los astros, el octavo de los reyes y de la sociedad, el noveno de los pochitecas, de los comerciantes. El décimo es una miscelánea, que habla también de partes del cuerpo y de las migraciones de los mexicas. El once que habla de las cosas del mundo, de la fauna, la flora y los minerales, los montes. Y entonces, como si en algún momento hubiera dicho, pues los once primeros capítulos es el mundo indígena, vuestro mundo. Pero el doce, el doceavo, el libro doce, es la conquista y por lo tanto ubica los presagios al fin, bueno, al comienzo del libro doce, como si fuera, digamos, el apocalipsis del mundo indígena y el anuncio lógico de la llegada de los españoles. El sagún no era, realmente no era tendencioso, pero yo creo que en la composición, digamos, de este texto, me parece que fue ciertamente intencional. Voy a hablar un poco de náhuatl para ponerlos en ambiente. Antes de que llegaran los españoles, diez años antes, un primer presagio apareció en el cielo como una espiga de fuego, como una flama, como la luz de un amanecer. Eso es la primera, pueden ver, la que vimos en el Códice Tereniano, Remensis, lo que muestra que había un consenso, porque eso es una imagen del Códice Florentino. Esa primera luz, bueno, esa luz en la noche, que durante varias noches aparecía y subía como si fuera una llama en el este. El segundo presagio fue el incendio del templo de Huitziolopochtli. Las imágenes son bastante, digamos, coloniales. Ya no es el trazo bellísimo que tenemos en los códices genuinamente prehispánicos. Aquí tenemos un pintor ciertamente indígena, pero que reproduce, digamos, de manera anecdótica algo. Entonces, aquí, no lo voy a leer en náhuatl porque sería demasiado tiempo que podríamos utilizar. Un segundo portento se produjo aquí en México. Solo se incendió, ardió, nada más prendió fuego. Solo, por sí solo, se quemó el templo del diablo. Huitziolopochtli, pueden ver aquí, evidentemente, la intervención del fraile. Se llamaba Iteo, en el lugar llamado Tlacatecam. Cuando se vio, ya ardían las columnas. Desde adentro salían las mazorcas de fuego, las lenguas de fuego, las llamas. Muy rápidamente lamió todas las vigas de madera, el fuego. Luego hay mucha griteria, dicen, mexicas, acudan rápido, hay que apagarlo. Traían ollas de agua, pero cuando echaban agua, cuando lo querían apagar, se activaba más todavía. Ya no se apagó, todo se quemó. Ahora, nos podemos preguntar si este incendio del templo de Huitziolopochtli fue realmente, ocurrió, ocurrió realmente. O si fue algo que, de manera retrospectiva, recordaron que en un momento dado había habido un incendio. Y lo que fue un incendio común y corriente, se volvió a través de la retrospección, considerando que los españoles ya estaban aquí, se le confirió el estatuto de presagio. También una lluvia fina, curiosamente, aquí aparece. Aparece, tercer presagio. El tercer portento, un templo, fue alcanzado por un rayo, que era solo un jacal, llamado Tomolko, en el templo de Huitziolopochtli. No llovía fuerte, solo una llovizna como Rocío, que a William, fue considerado como un presagio. Aquí pueden ver también que ciertamente que hubo un rayo, muy bien, y luego una lluvia. Pero lo curioso es que un momento dado, no llovía fuerte a través, en general, cuando hay un relámpago, un rayo, se suelta el agua, y tilagua y náhuatl caen realmente a las bardas, ¿no? Realmente llueve muy fuerte, y aquí era un rocío, y eso fue considerado como un presagio. El cuarto portento, todavía había sol cuando cayó un cometa, se dividió en tres partes. Allá empezó donde el sol se mete, y allá se dirigió hacia el lugar donde sale. Era como si una flor de fuego se fuera deshojando. Su cola se extendía lejos, lejos llegaba su cola. Y cuando fue visto, hubo mucho gritería, como si el ruido de unos cascables se propagara. Y aquí también, pueden ver también el estilo, digamos, oral del informante, que también es un texto, ciertamente, que en este caso prehispánico, como texto formulario, si consideramos la belleza, bueno, el náhuatl todavía más, en este caso, del texto, ¿no? Pero otra vez, digamos, de manera retrospectiva, se reconsidera. El cometa es algo universal, no es privativo de México. En todos los países del mundo, cuando pasaba un cometa, como el cometa de Halley, era, digamos, el anuncio de una catástrofe. Aquí tenemos una imagen del Códice Durán, que ilustra lo que el Códice Florentino estaba mencionando. Aquí vemos a Mote Kusoma en la sociedad de su palacio, que está viendo cómo cae este cometa a la Tierra. Quinto presagio. Y después de cuatro presagios vinculados con el fuego, se menciona un portento asociado al agua. Quinto portento hizo espuma el agua. No fue el viento que provocó la espuma. Era como si hirviera el agua. Si se rompiera el mar. Alcanzó un nivel muy alto cuando subió. Llegó al pie de las casas. Y se inundó. E inundó. Se desmoronaron las casas. Este es el gran lago que está aquí, cerca de nosotros, en México. Aquí pueden ver esta última frase. El informante está explicando a alguien lo que está pasando. Porque es un dato. Este es el gran lago que está aquí, cerca de nosotros, en México. Es evidente que todo el mundo sabía de qué se trataba. Quiere decir que este texto lo está explicando. Y Zahagún lo recuperó después. Y viene el sexto presagio. La Cihuacóat llora por sus hijos. Es muy importante porque fue la Cihuacóat, digamos, después en el periodo colonial, lo que va a ser la llorona. Y la diosa Cihuacóat, diosa madre indígena, surge en el sexto portento. Sexto portento. Muchas veces oía una mujer que iba llorando y iba gritando. Andaba diciendo, hijos míos, ya nos vamos. A veces decía, hijos míos, ¿a dónde os llevaré? El séptimo portento, más curioso todavía, es lo que ven ustedes en pantalla. Un ave dentro del ojo del cual dio Motekusuma lo que vamos a leer ahora. Séptimo portento. Una vez, cuando cazaban y pescaban con redes, unos pescadores atraparon un ave color ceniza como una garza. Luego fueron a mostrarla a Motekusuma en el Tilan Calmeca. El sol había pasado el mediodía en la tarde, solo en la cabeza había como un espejo redondo circular y estaba como agujerado. En él se veía el cielo, las estrellas, las pléyades y Motekusuma se sorprendió cuando vio las estrellas y las pléyades. Cuando observó por segunda vez arriba del ave, dio unas personas que venían en grupo, erguidas, que venían conquistando, que venían ataviados como guerreros, los cargaban unos venados. Y luego llamó a los astrólogos, a los sabios, les dijo, no saben qué vi, que eran como personas que venían erguidos en grupo. Y cuando le iban a contestar, lo que veían desapareció. Ya no dijeron nada. Es un poco lo misterioso de los presagios, de los portentos, pero aquí yo creo que es claro que tenemos una mano negra de los recopiladores. Es evidente que estaba viendo en el ojo del ave con lo que fuera, parece lupa, ¿no? Era un espejo, un espejo dentro del cual veían las estrellas y veían a los que iban conquistando, que iban avanzando. Y eso me parece que es un portento, es un presagio que fue fabricado de manera retrospectiva. El octavo y último portento del Códice Florentino es Los hombres de dos cabezas. La serie de presagios del libro 12 concluye con la aparición fantástica de seres monstruosos. Octavo portento. Muchas veces aparecían hombres, hombres con cuerpos espinosos, con dos cabezas y solo un tronco. Los llevaban al Trian Calmeca, que es la escuela de los sacerdotes. Allá los mostraban a Mote Cusoma. Cuando los había visto, luego desaparecían. Otra vez tenemos este contexto de las apariciones, de las hierofanías, ¿no? Que aparecen y desaparecen cuando la mente, un poco más clara, los que le ver, pues desaparecen, ¿no? Porque nacen más bien en el imaginario. Pero yo creo aquí que hay dos fuerzas que convergen. Primero, los indígenas quieren tener en su memoria tribal, digamos, los portentos que anunciaban la llegada de los españoles. Porque eso correspondía a la imágenes de este mundo. En este mundo era uno y todo lo que ocurría en el pasado, en el presente, en el futuro, tenía que haber sido anunciado. Entonces, los indígenas querían hacer eso. Por otra parte, los frailes, bueno, los españoles, no solamente los frailes, sino los españoles, les convenían, digamos, tener su presencia, su llegada, anunciada en los códices y en la memoria indígena. Porque decían, ya ven, pues ustedes mismos nos esperaban. Entonces, ellos como que empujaban un poco, que como que hacían manita de puerco, un poco a la profecía, que la ajustaban para que, un momento no, para los, para Cortés, por ejemplo, de manera maquiavélica. Bueno, la conquista era inevitable. Estaba, estaba, estaba prevista en sus libros pictográficos y en la memoria de sus sabios, ¿no? Y evidentemente para la evangelización más todavía, porque es evidente que si la llegada de Cristo y de la iglesia cristiana llegaba, es que debía haber estado también anunciada dentro de la obra, dentro de la memoria indígena. Ahora, hay también cosas que son cínicas. Aquí tenemos, tenemos aquí en el mes de Iscali, pueden ver esa imagen que corresponde al Códice Borbónico. Tenemos a la derecha, a la izquierda, tenemos a Mote Kusoma, Mote Kusoma que salía con los ornamentos del Dios Mayor, que es Chute Kutli, el Dios del Fuego. Y a la derecha, un poco arriba, el Papa, Papa Sumo Sacerdote, Pajpahua, en Nahuatl, nada que ver con el Papa. El Sumo Sacerdote, el Sihuacua, Til Potonqui. Y hacían, digamos, un ritual de fuego. Y aquí tenemos, en la lámina 37, un poco más adelante, las anotaciones que ven ustedes aquí. Aquí, Dios de los agüeros, que les dijo cómo habían de venir los españoles a ellos y los habían de sujetar. Y aquí dice, Dios de los maiceros y hechiceros, que les confirma lo que se dijo, que venían ya a los conquistados. Eso es un cinismo tremendo, ¿no? Porque es evidente que, primero, no es un Dios de los agüeros, es el Sihuacua, el segundo en mando del poder mexica. Y el otro no es el Dios de los maiceros, sino es Xute Kutli, y es más bien Mote Kusoma, con los atavíos de Xute Kutli, en un ritual dedicado al fuego. Pero alguien, ciertamente, no creo que se haya sido un informante, sino hubiera sido un informante que quería, digamos, hacerse el muy guapo frente a sus mecenas españoles, que anunciaban, digamos, que ponían en boca del Sihuacua y de Xute Kutli, en ese caso, lo que sería una profecía. Ahora, unas profecías emitidas en el nacimiento del príncipe Ishtil Xochitl de Texcoco. Ustedes recordarán, recordarán, perdón, que cuando, digamos, que había una división en Texcoco justo antes de la llegada de los españoles, ¿no? Que, digamos, que Ishtil Xochitl había querido tomar el poder y no lo habían dejado Mote Kusoma y había huido. Y cuando llegan los españoles, Ishtil Xochitl de Texcoco, el rey de Texcoco, el clatoani, Ishtil Xochitl que era el rebelde, se une a Cortés. Entonces, se considera como un traidor, de un cierto modo, y como un aliado de los españoles, ¿no? Y aquí dice Alba Ishtil Xochitl, que es descendiente del estado al Coyote, hubo muchas señales y pronósticos del nacimiento de este infante, que muy a la clara manifestaron lo que después iba a suceder, y los astrólogos y adivinos de su padre, el rey. Entre otras cosas que pronosticaron de él, dijeron que, andando el tiempo, este infante había de recibir nuevas leyes y nuevas costumbres, y ser amigo de naciones extrañas y enemigo de su patria y su nación, y que sería contra su propia sangre. Dijeron que él vengaría la sangre de tantos cautivos que acababan de derramar, y sería total enemigo de sus dioses y de su religión, ritos y ceremonias. Por lo cual, persuadían al rey y su padre que con el tiempo le quitasen la vida. Y él le respondió que era por demás ir contra lo determinado por el Dios, creador de todas las cosas, pues no sin misterio y secreto juicio suyo, le daba al hijo al tiempo y cuando se acercaban las profecías de sus antepasados, que habían de venir nuevas gentes a poseer la tierra, como eran los hijos de Quetzalcóatl, que aguardaban su venida en la parte oriental. Y con eso, desvelaba el rey a sus consejeros y adivinos. Aquí el texto también, curiosamente, es un texto que pone ahí Phil Xochis, el aliado de los españoles en el corazón de la profecía, y, digamos, muestra que el destino, en ese caso, sabían a través de esos pronósticos que Phil Xochis te iba a aliar con el enemigo, pero no había nada que hacer, porque, digamos, lo que estaba predeterminado iba a ocurrir. Pero yo creo que aquí también me parece que ciertamente se infiltró el pensamiento occidental para que un aliado de los españoles estuviera, digamos, en este contexto del nacimiento del infante Islil Xochis. Aquí una imagen muy curiosa, ¿no?, de la piedra de Akulco, una imagen muy occidental, porque no había carros con ruedas, así como lo ponen, algo que muestra que la ilustración es muy colonial. Es un indígena el que pintó esta imagen que ilustra el texto que vamos a leer, de la piedra de Akulco. Motekusuma quería renovar el tema Lakat, una piedra sobre la cual hacían un ritual gladiatorio en la fiesta del Tlacashipeogualiste. Y mandaron, bueno, mandó a muchos maseuales, a mucha gente para traer de las canteras de Akulco. No se sabe si es el Akulco cerca de Chalco o el Akulco, que está más cerca de Tula, pero es un Akulco y lo venían arrastrando sobre troncos, ¿no? No de esta manera como lo muestra la imagen, ¿no? Y aquí la piedra, entonces, de manera prodigiosa, habló. Pobres desventurados, ¿para qué trabajáis en vano? No os he dicho que no hay de llegar a México. Andad, id y decirle a Motekusuma que ya no es tiempo, que acordó tarde, que más temprano había de acordarme, que ya no soy menester allá, porque ya han determinado otra cosa, la cual es divina voluntad y determinación, que no quiera él hacer contra ella, que ¿para qué me lleva? Para que mañana esté caída y menospreciada por ahí y avisarle que se le acaba su mando y oficio, que presto lo verá y experimentará, que ha de venir sobre él, a causa de que se ha querido hacer más que el mismo Dios, que tiene determinadas esas cosas. Y así, déjame, porque si paso adelante, será por vuestro mal. Aquí vemos, bueno, hay otro texto después que muestra que el mal sí se realizó, pero aquí es interesante ver también que Motekusuma, en el contexto prehispánico, lo acusaban de orgullo, de soberbia, de crueldad, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, porque si no pudo Huitlava, por ejemplo, reunir, federar a todas las naciones indígenas en torno a los mexicas, es por culpa ciertamente de Motekusuma, no solamente de él, ¿no? Porque a Wixot también había sido bastante cruel y habían, digamos, sometido a muchos pueblos y los tiranizaban, ¿no? Pero yo creo que aquí también, digamos, se da ciertamente una razón de ser de lo que pasó de manera un poco tendenciosa también. Ahora la profesión es un panteucle. Señor nuestro rey, y no escucha. Así precipitarás la destrucción de tu nación y ofenderás al que está arriba de nosotros en el cielo. Lo estuvimos viendo. Pon atención, escucha. Ya no será él nuestro Dios. Ahí está. Ahí ya está el dueño, el que posee las cosas, el hacedor de las cosas. Ya viene, ya salió hacia acá. Eso es la profecía de Tom Panteucle, que era Tlachtuani de Cuitláhuac, del pueblo de Cuitláhuac, en el sur de la Ciudad de México. Y era, digamos, porque Motekusuma lo había contactado para decirle que él quería embellecer el Templo Mayor con estatuas de oro, de plata y todo eso. Y es lo que le contestó, señor rey, no, escucha. Entonces, vas a precipitar la destrucción. Y aquí pon atención, ya no será él nuestro Dios. Es muy probable que estaba apuntando, digamos, hacia Huitzilopochtli, en este caso. Y el dueño, el que posee las cosas, el hacedor de las cosas, ya viene, ya salió hacia acá. El Dios cristiano. Yo creo que este texto también es muy probable que Tom Panteucle nunca haya dicho eso. Y que es un texto ciertamente fabricado por los españoles para, digamos, sus fines propios. Ahora, la oniromancia, Mote Kusoma, cuando estaba viendo todo lo que estaba pasando, llamó a sus sabios indígenas, los viejos, sabios y sabias, para preguntarles qué había en su memoria de lo que estaba ocurriendo. Y entonces, los prepósitos fueron a Mote Kusoma y le dijeron cómo en cumplimiento de su mandato real acudían algunos viejos y viejas a quererle declarar lo que habían soñado, que se mandaba que fuesen traídos ante él. Él, deseoso de saber que habían soñado, los mandó a traer a su presencia, los cuales venido, les mandó a declararse que habían soñado. Y los viejos puestos ante él con mucha humildad y reverencia, dijeron, poderoso Señor, no querríamos ofender tus poderosas orejas ni poner en tu corazón algún sobresalto que te cause alguna enfermedad, pero forzados con tu supremo mandato, pues estamos forzados a te obedecer. De fuerza, habremos de decir lo que hemos soñado. Has de saber que esas noches pasadas nos mostraron los señores en sueño como el templo de Huitzilopochtli lo vimos arder a grandes y encendidas llamas y que piedra por piedra se deshacía y caía sin quedar en él, cosa inyesta y al mismo Huitzilopochtli lo vimos caído y derribado por los suelos y eso es lo que hemos soñado. Quiero decir que en el caso, por ejemplo, de Tzompán Teucli, Mote Kusuma, según el texto, lo mandó lo mandó matar a él y a toda su familia por haber dicho esto y parece que algunos de los viejos sabios también que habían dicho lo que hagamos de leer los mandó a matar también. Y eso es otro de los sueños. Hijo mío, no te inquietes ni desasosiegues tu corazón por lo que queremos decir porque nos has puesto grande temor y espanto. Has de saber que los sueños que esas tus madres han soñado son que veían entrar un río caudaloso por las puertas de sus casas reales y con la mucha furia que llevaba derribaba las paredes de tu casa y las arrancaba por los cimientos llevando palos y piedras por delante sin quedar cosa iniesta y que llegaba al templo y con el mismo furor lo echaba por tierra. De lo cual los grandes señores temerosos desamparaban la ciudad y se huían a los montes y es es lo que tenemos que declarar. Eso que soñaron eran las profecías de los sueños. Había Temikli en Nahuatl es el sueño y había Temikamat libros del sueño libros de sueños pero hubiera sido extraordinario para conocer los libros de sueños de los mexicas. Ahora es interesante les decía que Neneualpili había dicho a Motekuzoma que su imperio estaba a punto de tenecer y no se la creía Motekuzoma y hicieron eso en un juego de pelota. Aquí lo interesante es que el juego de pelota en este caso era como una ordalía es decir que el que ganaba tenía razón lo ponían ¿se acuerdan ustedes la época medieval cuando había un juramento había una ordalía por ejemplo uno metía la mano en el fuego y si no se quemaba quiere decir que lo que había dicho era la verdad es una ordalía en este caso era un juego de pelota se juntaron los dos reyes y satisfaciéndose cada uno de su queja trataron muy largamente sobre lo que el cielo les amenazaba y el rey de Texcoco dijo que todo se cumpliría sin que tuviese remedio alguno y para que echase de ver el rey Motekuzoma en que estimaba su reino y señorío le propuso que se lo jugaría a trueque de que si le ganaba el juego de pelota tres rayas le diese tres gallos monteses y que de ellos tan solo querían los espolones porque echase de ver en que tanto estimaba todo lo que tenía y poseía y así los dos reyes jugaron a la pelota y habiendo ganado Motekuzoma dos rayas continuas que ya no más queda más que de una para hacerse señor de los acolvas comenzó a alegrar y regocijarse sumamente y el rey de Texcoco que de intento se había hecho perdidizo le dijo a Motekuzoma que muy presto pasaría aquel gusto de imaginarse hecho señor absoluto de todo el imperio y echaría de ver cuán mudable y perecedero era el mandar y gozar las cosas que ofrece el mundo y que en testimonio de ser cierto y verdadero lo que se decía echaría de ver en el discurso del juego porque aunque le había ganado dos rayas rayas no ganaría y así prosiguiendo en el juego aunque el rey Motekuzoma hizo todo lo posible para ganar la raya que le faltaba no pudo Nechavalpichente ganó haciendo todas las tres rayas y habiéndolo festejado y tratado de otros negocios el rey de Texcoco se retiró a su casa de corte cada día se veían nuevas señales y grandes prodigios y portentos que anunciaban la ruina y total destrucción de toda esta tierra y mudanza de todo el imperio aquí lo interesante me parece que es el juego de pelota y las apuestas le da un sentido al juego de pelota como que el azar del juego determina la verdad de lo que puede haber sido aquí tenemos lo que yo analizo como una profecía es el año se acat ometechpat uno caña dos pedernal en que ciento cincuenta y seis años es decir tres veces cincuenta y dos años después va a ser precisamente en uno acat en uno caña la llegada de cortes y en dos tecpat la muerte por ejemplo de Cuitláhuac y aquí dice bueno otro contexto otra porque aquí que vemos en esta imagen aquí vemos una línea que une un bulto mortuorio y otra línea con el otro año que une el bulto mortuorio con dos cometas y aquí unos pasos que muestran que descienden que caen hacia un hoyo un hoyo negro que se llama Tlashaposhli en náhuatl y la frase Tlashaposhli te motea kiliria tú metes a alguien en un foso condenas a alguien a muerte ahora bien aquí lo que parece interesante es que este podría llamarse algo como Shimali o algo así pero es una persona que fue sacrificada porque aquí tenemos los papeles que vemos sobre el bulto mortuorio pero se muestra claramente que son dos apariciones de cometas infaustos que aparecieron en los años uno ACAT y dos TECPAT y que se van a reproducir 152 años después ahora lo que parece interesante es que me parece que eso no es el nombre de la persona sino que esta imagen de Venus si ustedes ven aquí Venus eso es Venus en el códice la gran estrella Cital Paul es Venus y yo creo que si si ven ustedes esta imagen del bulto mortuorio sería precisamente la muerte de Venus de que tal cosa en este caso y aquí vemos el cometa la estrella que humea y aquí la estrella Venus cuando flecha a las personas en la mañana cuando aparecen y aquí curiosamente esta me parece que si vemos aquí uno ACAT y uno CAÑA y dos PEDERNAL y aquí reencontramos este este escudo aquí tenemos a Mote Cusoma tenemos a Cuitláhuac aquí no vemos Cuauhtémoc todavía aquí está Ishti el traidor y aquí vemos esta lanza y luego ciertamente que es Mote Cusoma aquí y aquí el famoso escudo que me parece que en este caso si sería la imagen de Mote Cusoma que precisamente digamos había sido anunciado en eso pueden ver aquí los españoles pueden ver aquí el templo en llamas pueden ver la viruela en los puntitos cuando salen a atacar Chalco y aquí tenemos a Mote Cusoma Cuitláhuac aquí en este caso y a Cachinán con los incendios y todo lo demás aquí tenemos a Cortés aquí tenemos el signo de la guerra Cortés con es probable que sea la Maninche aquí con Cuauhtémoc y el Siuacóat aquí en este caso y vemos el glifo de Tenochtitlán aquí y llegaron están anunciados llegaron y aquí vemos también la llegada pueden ver aquí uno caña dos tecpat en este caso vemos a Cortés que llega aquí eso es el besote es una especie de adorno bucal que tienen los tlaxcaltecas lo que muestra que entraron a México a Tenochtitlán con todo y tlaxcaltecas lo que era una humillación tremenda aquí curiosamente en este códice vaticano muestran a que recibe a Cortés pero miren está desnudo está desnudo lo que en el contexto indígena muestra que está vencido y aquí vemos a Xutecutli vemos aquí a Cortés que se instala después en el palacio de Ashayagat en Tenochtitlán todo eso son los meses el mes de Tepeiluit Ketxoli Pankesalistli Atemosli Iskali Titit perdón Iskali Guahuiltlewa Sacashipewalistli Tosostuntli Huitososli Toshkat Esalqualistli Tecoiluit Son todos los meses y aquí vemos en el año Dos Tequat ciertamente que es una especie de síntesis entre lo que sería la la matanza del templo mayor porque vemos así a los sacerdotes masacrados y aquí vemos que se se revelan los mexicas y vemos los vemos aquí con las banderas del sacrificio y vemos aquí la serpiente que anunciaba digamos la catástrofe correspondiente esos dos años eso es Tlacopan y se acuerdan que también yo creo que también está un poco la guerra también cuando la noche triste que vamos a celebrar dentro de pocos días el 30 de junio la noche triste se fueron por Tlacopan y aquí tenemos a los mexicas tenemos lo que fue anunciado aquí tenemos la parte entre tres tres casas y Cali en el día uno Secoat Secoat aquí vemos también los tlacaltecas que están detrás de Cortés atacando vemos aquí igual desnudos los españoles fueron uno dos cinco banderas que decir cien españoles fueron sacrificados y los dos desnudos y aquí cien cuatrocientos 400 indígenas fueron sacrificados aquí está Cuauhtémoc y aquí vemos la pelea con los tlacaltecas los españoles la matanza y aquí vemos a Cuauhtémoc cuando trata de romper el cerco español y en una canoa se va y fue interceptado por García Holguín y en este día en este año tres casas día uno serpiente del mes Micael Huitonti aquí está fue digamos la caída de México de Tenochtitlán el año tres casas pereció la ciudad así fuimos derrotados en el mes de Tenochtitlán en el día uno serpiente aquí es Cuauhtémoc que la guila que cayó aquí parece aquí que tiene un cubrebocas no parece no no es lo curioso es que en el Códice Vaticano Ríos como que las láminas la tinta de las láminas se permeó y lo que parece aquí un cubrebocas porque acuérdense que había una pandemia porque había la viruela yo estaba a punto de publicar un artículo en proceso para motivar a la gente a ponerse el cubrebocas bueno aquí es la muerte eso ya la muerte de Cuauhtémoc de Tepán Quetzalcín por rumbo a las hibueras cuando se fueron a las hibueras y también Juan de Ahora que fue ejecutado en Guimolán Mikán Mikito en Cuauhtémoc sin Guimolán luego fue a morir Cuauhtémoc a Guimolán en la zona maya trasocamate huelmia gracias muchas gracias doctor Patrick Johansson por esta bonita y muy interesante presentación gracias donde hemos bueno creo que hemos aprendido mucho los que no nos dedicamos a a a Mesoamérica al tema de la conquista y me gustó mucho este porque nos da otra perspectiva de lo que eran los presagios las profecías de cómo se les ve como algo anecdótico pues ya vemos que son este hechos que son interpretados y reinterpretados incluso el juego de pelota es interpretado este de acuerdo al momento y a la situación y que también hay intervención de los frailes y de los recopiladores que que es sobre eso donde se interpreta no incluso los historiadores es sobre lo que ellos hicieron en su momento y lo que se interpreta y lo que se entiende ahora así es sí pues yo nada más me queda agradecerle mucho no sé si quiera decir algo más al respecto bueno yo creo que sería bueno que de aquí al 13 de agosto estuviéramos reflexionando sobre todos esos aspectos que reconsideramos digamos ese encuentro de dos maneras de pensar un encuentro de dos mundos que es un encuentro de dos maneras de pensar que se volvieron una al final porque nació México a partir de este momento de este mestizaje entonces yo creo que sí es importante reconsiderar en términos históricos no en términos digamos compulsivos en términos realmente históricos lo que ha pasado y la importancia de este acontecimiento muchas gracias doctor gracias a ti Esteban gracias a ti Gracias por ver el video.